El pan de este día, Salmos 42, 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios la necesidad del alma? El ser humano es muy complejo y en cada uno de nosotros hay instintos de conservación que nos hace prever las condiciones de peligro, hambre, sed, fatiga, cansancio, que nos hace estar en alerta, prontos para buscar el socorro necesario. De igual manera el cristiano y su vida. El cuerpo es el templo de Dios. 1 Corintios 3, 17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Debemos estar al tanto de nuestras necesidades espirituales, al igual que las físicas. El alma que es el ente real nuestro y como el cuerpo, ella también se cansa, se entristece, le da hambre y sed y es nuestra responsabilidad delante de Dios mitigar todo aquello que padece. Con el agravante que las necesidades del alma no se acaban con la muerte. El rico para los hombres, pero pobre de Dios, le ocurrió. Sus sentidos continuaron captando las necesidades. Lucas 16, 24 En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Muchos ignoran esto y se burlan del ofrecimiento que hace Cristo Jesús. Él sabe que necesitamos agua y pan. Por ello, Juan 6, 35, Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Necesitaremos luz porque la muerte es un viaje a las tinieblas. Por ello, Jesús dice, Juan 12, 46, Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él sabe que en esta vida terminaremos cansados. Por ello, ofreció Mateo 11, 28 y 29, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, cosa que había ofrecido antes. Jeremías 6, 16, Así dijo Jehová, Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, No andaremos. El descanso que ofrece Jesús es eterno. Juan 11, 26, Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así que por muy ocupados que estemos en el plano terrenal, debemos parar para alimentarnos y hacer descansar el alma. Debemos hacer un pare y detenernos para ver cómo va nuestra alma. Quizá esté hastiada de sacrificios, de palabra, de ritos, de cultos, de requerimientos de ley, prohibiciones, de amenazas condenatorias, y estemos escasos de la presencia de Cristo. Quien se ha bautizado en el nombre de Cristo, ha protegido y puesto a descansar su alma en el verdadero amor que nunca le abandonará.